Más de uno te abre mirar Son esas botas y sombreros y el encanto de mi caporal Cada vez que pasas bailando amor Más de uno te abre mirar Son esas botas y sombreros y el encanto de mi caporal Las machitas tan bonitas Que de amor te hacen suspirar Las machitas tan bonitas Ay que lindo verlas bailar